¡Uy! ¡Lanzando un morto! ¡Listo! ¡Muerto! 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 ¡Una morto! ¡Top! ¡Listo! ¡Lo bati! ¡Lo bati! ¡Ah! Se fue entonces ¡No! ¡No! ¿Dónde están tirando? ¡Listo! 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 ¡La toma! ¡Ah! ¡Ya están! ¡Ahí cayó! ¡Soldado! ¡Ahí me dijo cerca! ¡Están todos ahí! ¡Hijo de puta! ¡Están bajando los locos! ¡No Cristian! ¡No sé! ¡Yo! ¡Dar a nadie! ¡Qué hijo de puta! ¡Dónde está Shai! ¡Listo! ¡Ah! Me tiró la mía para mí. Lo abatí. Me mató. Lanzando un molotov. Ah, ¿quién me jodí? Un autito, ¿quién no bajó al auto? Sí, yo lo bajo. Nico, ¿qué pasó Nico? Ni plata ni baja.